Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Mayor Amor. Vamos a San Juan capítulo 15 y el versículo 13. Extraordinario versículo. Nadie tiene mayor amor que éste, que uno dé su vida por sus amigos. Las necesidades nunca se van a acabar hasta que Jesús no venga por segunda vez. Y las personas necesitadas siempre estarán. Si nos ponemos nada más a pensar, y nos detenemos en el lugar donde estamos a observar para darnos cuenta que sí hay necesidades, que sí las hay. Y que nuestro campo misionero a veces no está en el otro continente, al otro lado del océano. Tal vez está al otro lado de la calle, a la otra puerta continua de donde vivimos. O con la misma familia de la cual formamos parte. Allí hay un campo misionero. Y entonces dice nuestro texto que nadie tiene mayor amor que éste, que uno dé su vida por sus amigos. De verdad, cuando un amigo va a observar que nos preocupamos genuinamente por ellos y que deseamos el bien para ellos, cuando llegue el momento de presentar a Jesús, van a decir, es para mi bien. Mi amigo nunca me va a presentar a alguien o ofrecer algo, a menos que sea para mi bienestar. Por eso el cristianismo debe ser una luz. Y una luz, dijo Jesús, no se puede esconder, no se puede poner debajo de un recipiente. No, hay que sacar la luz y ponerla en una parte alta para que pueda brillar. Además, es interesante que Jesús vino a enseñarnos que se atiende a las personas, ya sea que le acepten a Él como Salvador o no le acepten. Pero el hecho de preocuparnos por nuestros amigos es un sermón para decirles a ellos, tuviste la oportunidad de ver a una persona convertida, a un cristiano, seguir a Jesús y ser también generoso en atender necesidades, en brindar consejo, en estar pendiente e incluso llegar a dar la vida. ¿Cómo podemos poner estos principios en práctica para la obra misionera? Hay una frase ya muy conocida, el que no sirve para servir no sirve. Y tú y yo hemos sido llamados para servir, para dar nuestra vida aún por nuestros amigos. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Blero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. El vacío. Gracias por ver el video